Bueno, la vida en la calle es muy difícil porque se aguanta hambre, el que no te enseñó a pedir sufre, se ve todo, camines, droga, de todo se ve en la calle y en el caso mío pues yo soy sano, no meto droga ni nada, el único aviso es el cigarrillo y ya quiero salirme de este camino que llevo que es muy oscuro. ¿Cuánto lleva usted en la calle? Llevo cuatro años y es un camino muy oscuro, entonces ya que mi Dios me tiene con vida quiero volver a mi familia a cambiar, a ser alguien mejor que lo que soy ahorita. Usted en la calle, porque dice que Dios lo tiene con vida, ¿hay muchos riesgos en la calle? Sí, esto en la calle cualquiera se enamora de uno y nomás por verlo a uno, ve uno a una persona y una vez se le manda con el cuchillo y si uno no se cuida pues lo dañan a uno, entonces es muy difícil vivir en la calle por eso. ¿Qué fue lo que sucedió en ese cambio? ¿Por qué tomó esa decisión? Pues la verdad pues el sufrimiento, el de aguantar uno hambre, frío, trasnocho, porque no puede uno dormir, porque a veces llega la policía, ellos no tienen la culpa de que uno esté durmiendo por ahí y lo corran, le toca uno pararse lloviendo, mojándose y que no tiene uno tranquilidad en ningún momento, le llega cualquier gamín, le quitarle los zapatos, la ropa a uno y le toca a uno pelear con ellos, entonces es una intranquilidad en la calle y ahorita pues que estoy bien, me encuentro bien de salud y todo, quiero que así como me dio me estando la oportunidad, que le dé la oportunidad a muchos compañeros que van conmigo, salir adelante y ser un futuro mejor para Colombia. ¿Qué fue lo que dice usted? ¿Que usted se metiera en las calles? ¿Algún problema? ¿Alguna desección? Sí, yo soy casado por la iglesia, me casé con una mujer muy joven, nos faltó experiencia y la verdad pues llegó el día que nos casamos y tuvimos una criaturita y ya con los años viviendo con ella, ella me, la encontré con otro hombre en la cama y dice, gracias a Dios no lo maté pero, pero la intención mi era eso, acabar con una persona, un ser humano que cometió un error conmigo, y me aponeme cachos que llamamos y estar con un hombre desnudo haciendo el amor y llegar uno a ver esa cosa se llena de odio, de rabia que puede acabar uno con una vida de esas, no con una sino con dos porque de matar a uno me tocaba matar al otro. ¿Y usted decidió entonces en ese momento salir por la calle? Sí, en ese momento pues me entregué al trago, tomaba mucho, yo trabajaba y me entregué mucho al trago, tomaba todos los días y ya en la fábrica no me recibían porque llegaba borracho, entonces me boté a las calles porque sin plata, sin trabajo, nadie me daba trabajo por el modo de la vida que yo llevaba, entonces me decidí a entregarme a las calles y pues aquí estoy. Bueno, usted va para Arauca, ¿a qué sitio exactamente de Arauca y quién lo va a recibir? No, pues yo estoy buscando a Luzmán y Zárate en Yopal, entonces si alguno en Yopal sabe pues entonces allá estaré, estoy viajando de pronto hoy y si no hoy mañana por la mañana estoy llegando a Yopal. No, yo tengo allá una hermana, mi hermana se llama Mireya y entonces voy con un compañero para que me guíe y me ayude a encontrar a mi familia allá en Yopal y las personas que oigan pues que me colaboren con mi hermana para ver si nos podemos encontrar en el terminal.